Por eso voy a dejar de apuntar con la mano Javi Mechero ¿Te lo ha jurado? Javi Mechero La primera se piensa Siempre Con la cabeza Si lo haces con el pene Rompelo, Curco, rompelo ¡Ay! Me vas a comer el pene Tengo un estilazo que así ya te entrescienes Antes no he sacado papel Pero tú y ahora sí no tienes Cambio Pero eso en la cabeza no te cabe Yo siento mucho, déjate que atrase Mano, tú sacas el papel y te doy Y parece pa' peleas no vales ¡Ay! Pa' peleas no vales Pero tú sabes, caray, yo soy mucho mejor Yo fui un día a cazar Que case a ti, pezqueñines, no, por favor No, escúchame, yo te acabo matando Y este nivel no puedes alcanzarlo Tú eres el que vende siempre la piel del oso Cuando nunca lo has tenido cazado Cuando nunca lo he tenido cazado Pero, loco, sabes que ahora ya te entra la reprimenda Yo no lo he tenido cazado Pero es que el tuyo primo ya lo tengo en venta ¡Vamos! No lo siento, yo traigo la crema Esto es pa' mis colegas, nunca ha estado en venta Que me dices, claro, que es la caza Y ya puedes correr, se está viendo esta veda Ah, loco, eh, yo te voy a joder Tengo un estilazo que a ti se te antepone Es que tú no te vendes pedazo maricones Michelle Mera con 800 visualizaciones Ok, y la verdad que me la duda Porque tampoco es que tenga un canal propio Te lo dije, yo solo pa' los míos Hermano, no sé, hace tiempo que parece obvio Ha, dice que es solo para los tuyos Pero sabes que ahora mismo el есть joya terraya No sabía que los tuyos eran las 800 personas que lo vendes una pantalla pero no, no, los niños somos del parque, un parque demostrante, puedo matarte, hermano, lo siento, estás bajo mi techo, es el cielo, no puedes acorralarte, no puedo acorralarme, pero sabes que ahora mismo yo soy mucho mejor, eh, dios y al cielo, pero San Pedro me dijo los buenos aún no tienen su libro, ok, pero hermano, yo te enseño la iglesia, y para ganarte vengo con paciencia, hermano, dices que tú eres el mejor, entonces me da que el rap cae en decadencia, y para que el rap cae en decadencia, pero sabes que ahora mismo esto ya es el trick, hostia, sabes que es lo que es la decadencia, men, que durante 14 años hay ánimo fumando cheese, ok, dices, bueno, fumando cheese, te equivocas, hermano, yo me fumo el hatish, del chill, no necesito estir sobre el beat, hermano, lo siento, te me fumo a ti, ah, dices que te me fumo a ti, pero sabes que ahora mismo en esto ya eres un pelele, lo siento, bro, pa fumarme a mi necesitas abrirte un mil papeles, ok, lo siento que te digo, bro, te lo digo con fácil explicación, que tú seas bueno, es como enterrar, y no de cartón, pa creer que en el futuro será mejor, ah, pa creer que en el futuro será mejor, eh, loco, sabes que ahora mismo te reviento nunca, eh, el mejor, lo de ser el mejor no lo serás nunca, ok, lo siento, pero lo tuyo lo desvío, hermano, yo no tengo enemigos, yo no necesito ser el mejor del mundo, porque ya soy el mejor para los míos, eh, loco, mi estilo ya te escalda, eh, loco, mi estilo ya te escalda, dices que tú no tienes enemigos para nada, pues ten cuidado con los que llamas amigo, van por la espalda, estima, dices que eso, siempre van por la espalda, pero bueno, hermano, no entiendo lo que haces, claro, tú los únicos enemigos que tienes, seguir disfrutando por anónimos en redes sociales, tiempo, tu de la criu, ese soy yo, jurado, lo tenéis, dármelo en tres, cuando estéis, cuando estéis, se me hizo otra vez, chicos, tres, dos, uno, tenemos a Zagi en la final, mucho ruido, cabrones, en la final no, o sea, pasa, no, pues ya es pasa, barbastro, cabrón, bueno, pues ya no, final de puta madre, bueno, pues, para la puerta, 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 esa es la última, es.